de Alta Literatura, Dolores Redondo, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. Esta es tu casa, primero que nada. Felicidades por el Premio Planeta 2016. Muchísimas gracias. Por esta obra que estamos viendo justamente. ¿De qué va? Platícale al lector, por favor. Bueno, es una novela. El tema central es La Codicia. Trata de lo que inicialmente empieza como un accidente que ocurre en un lugar inesperado. La persona de Álvaro y Manuel, su marido, irá a reconocer el cadáver y se encontrará con que existe toda una familia política muy poderosa que han ocupado siempre una importante posición en España, que son nobles españoles. Y toda esta vida secreta de su marido le ha sido ajena durante años. La única razón para quedarse es la sospecha de que haya sido asesinado por algo que tiene que ver con la codicia. Y bueno, también tiene entre el tema de la Procuración de Justicia entra también el tema de una España conservadora. De una España muy conservadora y de una justicia que a veces solo toca a algunos, que no es igual para todos y que algunas clases privilegiadas sigue sin tocarles. Una novela cuya luz reside en la amistad que se forma entre tres hombres muy distintos. Este escritor homosexual, un guardia civil que acaba de jubilarse, que ha tenido justo tiempo de abrir el caso cuando le llega a la jubilación, y un sacerdote católico. Así que es una buena combinación para una investigación civil de un crimen dentro de un pazo gallego en torno a una familia noble, con títulos españoles. Así que bueno, muy prometedor para el lector. Sí, muy prometedor para el lector. La verdad no se lo pueden perder porque aparte de todo vamos a encontrar una España que no se quiere ir. Una España que es sumamente conservadora, una España que quiere que las cosas no cambien. También eso pasa. Creo que podríamos haber elegido una familia de financieros, de banqueros o una de estas oligarcas tradicionales de España. Pero en la novela he preferido que fuesen nobles precisamente para ir un poco más allá y poner, como dices, el foco en ese tipo de tradición inamovible de las familias que siempre han disfrutado de privilegios y que siguen disfrutando de privilegios. Dolores, generalmente la ficción nos ayuda a entender o nos metemos al mundo de la literatura para encontrar una ficción de algo. Hay veces que la ficción nos ayuda precisamente, más bien la no ficción nos ayuda a encontrar una ficción que está presente y que poca gente ve. Eso parece que también te sube mucho en tu literatura. Siempre procuro crear personajes con otros intereses. Siempre defino mis novelas, es cierto que es una novela negra en torno a un crimen, pero siempre las defino como novelas mestizas con muchos más intereses a nivel literario porque me gusta fusionar también otros intereses. No deja de ser una novela sobre una saga familiar, una novela de amor y una novela de amistad, pero sobre todo alrededor de un crimen. Pero también, de la misma manera, responde a muchos intereses de esta autora como ser humano y de muchos elementos y de muchas cuestiones que están ocurriendo en nuestra sociedad. Justamente para allá iba el tema de lo que está ocurriendo en este momento en España. A través de la novela podemos entender por qué el PP, por qué el fracaso de Podemos, por qué el fracaso de la política española, por qué el fracaso de los partidos políticos españoles. ¿Por qué los juicios que solo tocan algunos? ¿Por qué los juicios en los que todo el mundo sabe que alguien va a librar sí o sí? Estamos hablando del mero yerno del rey. Estamos hablando de muchísimos implicados en casos de malversación de fondos, de bancos que se han rescatado con dinero de todo el mundo, con fondos públicos destinados a solventar el terrible problema del paro y de la vivienda y que fueron utilizados para rescatar bancos y que estos señores se llevaron para vino y rosas. Los españoles críticos con España desde hace mucho tiempo, desde el siglo XVI, han hablado de la codicia española. ¿Por qué no se va la codicia española? Bueno, la codicia no se va del ser humano, está en el ser humano, pero también está en el ser humano la grandeza de dominar y la grandeza de superar y de compartir. Y si otras sociedades lo han podido hacer y lo han gestionado bien, nosotros podemos también, sin perder nunca nuestra identidad, no tenemos por qué ser noruega ni Suecia, como mis novelas no relatan, y jamás las pondría en un territorio como Noruega o Suecia, porque me gusta retratar el honor por el trabajo, la fuerza que tienen estas personas. Por eso la he llevado a la Galicia más profunda, para hablar precisamente del honor y del orgullo del trabajo de estas gentes, pero sin olvidar que también podemos y debemos mantenernos firme. Hay un personaje en esta novela, el Teniente Nogueira, que ejerce como auténtico martillo de acusación contra los privilegios de estas familias y sobre todo que jamás se conforma y dice que debemos enfrentarnos, por lo menos alzar la voz y decir, esto no está bien, no voy a asumir que por ser vos quien sois, que es una frase muy española, vaya a llevarse a usted sus beneficios. Te hago la última pregunta porque se nos termina el programa. De repente a los españoles les cuesta trabajo reconocer que España es un país de países. ¿La codicia juega también en este asunto? De la amalgama española. Sí, la codicia juega siempre. La codicia juega en casa. La codicia juega, es una buena frase. Bueno, Dolores, gracias por venir. Gracias.